NINGÚN SISTEMA DE PENSAMIENTO Ningún sistema de pensamiento ha hecho progresar tanto a la especie humana como el método científico. Su capacidad de autodiagnóstico al someter a prueba sus afirmaciones lo convierten en la herramienta más fiable para estudiar la naturaleza y, por tanto, para explicar el mundo. Pero el camino fue largo y difícil, y no será hasta la revolución científica de los siglos XVI y XVII cuando alcance su consolidación definitiva. Uno de esos nombres imprescindibles sería Galileo Galilei. A finales del siglo XVI y mientras asistía a misa en la Catedral de Pisa observó el movimiento pendular de una lámpara y se planteó cuáles eran los verdaderos parámetros que determinaban su periodo. Con esta experiencia tratamos de determinar si el periodo del péndulo depende de su masa, su longitud y de la amplitud de sus oscilaciones. Para ello, comenzaremos construyendo un péndulo de unos 60 centímetros, longitud que resulta de sumar a la longitud del hilo el radio de la esfera. También mediremos su masa. ¡Gracias! ¡Gracias! Inducimos el movimiento del péndulo separando la esfera de la vertical 5 centímetros y dejándola oscilar libremente. Medimos el tiempo correspondiente a 10 oscilaciones. El periodo coincidirá con el resultado de dividir este tiempo entre 10. Modificamos la amplitud de las oscilaciones, separando el péndulo de la vertical 2 centímetros y se vuelve a medir el tiempo de 10 de ellas. Con el objetivo de estudiar la relación entre el periodo y la longitud, construimos péndulos de diferente longitud e igual masa y medimos, una vez más, los tiempos correspondientes a 10 de las oscilaciones en cada caso. ¡Gracias! ¡Gracias! Otro de los objetivos consiste en determinar la influencia de la masa del péndulo en el periodo. Para lograrlo, tomamos una esfera de diferente masa y construimos con ella péndulos de longitudes idénticas a las del utilizado hasta aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Se construye con ellos una tabla de datos que incluye las longitudes del péndulo, los tres valores del periodo, la media aritmética de estos y el cuadrado de dicho valor medio. Una gráfica, periodo al cuadrado, frente a longitud, nos puede dar alguna pista de la ecuación que los relaciona. Sin embargo, sería un refinado joven holandés llamado Christian Hayens quien establecería esa relación y quien construiría los primeros relojes de péndulo de la historia, relojes que se desviaban apenas 15 segundos en un día. Porque esto es física. En la práctica, en modo virtual, procedemos como en la presencial, con la diferencia de que para la medida del tiempo de las oscilaciones se utilizará un contador de fotogramas. Para las longitudes, una regla restando las cotas extremas y la masa por diferencia de pesada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!